¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos al resumen semanal de La Voz Senior. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Esta semana La Voz Senior sigue impactando a sus fans con las audiciones a ciegas, y uno de los concursantes que gustó más a la audiencia fue Omar Alexander, nuevo integrante del equipo de Ricardo Montaner. Omar interpretó Dueño de Nada, lo que llamó la atención de inmediato de Montaner, y es que sus fans han dicho que canta muy parecido a José Luis Rodríguez el Puma. ¿Realmente crees que su tono de voz es muy similar? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Otro momento que llamó la atención del público fue cuando Ricardo Montaner confesó su verdadero nombre, Héctor Eduardo Reglero Montaner. ¿Te gusta más su verdadero nombre o su nombre artístico? Además se sumó Rossi Guizar al equipo de Ricardo. Rossi es originaria de Monterrey, Nuevo León, de 60 años de edad, canta en eventos particulares y además se dedica al mundo de la belleza poniendo pestañas. Ella interpretó el color de tus ojos. Por otro lado, la itzmeña fue otra de las concursantes que robó la atención de los fans al cantar canción mixteca con banda. Sin embargo, el único que volteó fue Jair. ¿A ti qué te pareció su intervención? Arturo Mazón, quien interpretó a puro dolor, conquistó a Belinda, María José y a Jair, ya que los tres voltearon al mismo tiempo. Sol, de 70 años, abrió la noche con el tema Historia de un amor. Se quedó con Belinda para continuar esta aventura. Raúl Lerma llegó desde Chihuahua para cantar Buenos días amor y conquistó a María José, quien fue la única afortunada, y se quedó con el concursante. Después llegó el turno de Miguel Ángel Grajeda, quien interpretó Si Dios nos quita la vida. Miguel Ángel eligió a Ricardo Montaner como su guía en esta fascinante competencia. Y finalmente Juan José Castillo enamoró a los fans con Y nos dieron las 10. Tras pensarlo un buen tiempo, el cantante se unió al Team Jair. ¿Qué te parecieron estas intervenciones? ¿Qué te parecieron los artistas? ¿Qué te parecieron sus voces? ¿Estás de acuerdo con las decisiones que tomaron al irse con estos coach? Déjame saber todas tus opiniones en la cajita de comentarios. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de cantantes. También, si quieres seguir toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.